Y bueno, ahora se viene un momento Luis, hay mucho material Mucho material, quiero que sepan que lo hicimos con mucho amor, de verdad Sí, con cariño Después que lo vean les voy a decir Por favor, eh Es un homenaje a esta maravillosa pareja De verdad, son, mirá, mirá los dos Algún traidor debe haber Fijate en este informe, en este archivo retro de Estelita y de Luis Ventura Mirá Es un alergio que no sé cómo agarra la bombilla Acaba de llegar Carlitos, había una gigantografía La abrimos en vivo Ese es el hermano de Luis Carlitos Mirá lo que es esto, Santi Esto es parte de lo que se va a ver esta noche en la fiesta Mirá lo que es esa foto, a ver quién se la puedo ponchar a él Mirá lo que son Ventura y Estela hace cuánto, 25 años atrás Es Paco Ventura Estela, ¿y cómo lo conocés a Luis? Bueno, yo te dije el otro día Yo trabajaba con Roberto Galán En Si lo sabe, cante De la Maris, ahí está Ahí está, agárrese de la mano Cantale a esa, agárrese de la mano, mija Dele Si vienen, si quieren venir conmigo A la tierra de las flores Si quieren buscar amores de lo que aman de verdad No dejen que yo me vaya Con el corazón vacío No quieren que se haga frío Más tarde se van a buscar El calor de un buen amigo Que le sabe que les quiera Y Roberto fue hacer Nos estábamos trabajando en Rosario Y Luis fue a hacer una nota Yo lo conocía por verlo en la revista Cada vez que me llamaban para hacer alguna nota En la revista Flash Y bueno, me gustaba Pero viste, siempre lo veía Y no me daba bola Luis No me daba bola Hasta que me dio bola Y no lo largue nunca No nos volvamos locos El empate Tampoco me desagrada Nosotros tenemos que sumar Lo vamos a ganar Pero ojo No nos volvamos locos En la búsqueda del gol No nos desagrademos Orden como dice Carlos Orden Vamos, vamos 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 Muy bien los puños Muy bien los puños Ay, la coñita ¿Cómo la? ¿Qué pasa? ¡Eh! Muy bien los puños ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya quedo la pelota Y ya tremendo la pelota Y va el pasito 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 Paramos las antenas Y sacamos la locura Y va el pasito de ventura Y va el pasito de ventura Subimos, bajamos, pareando las alturas Paramos las antenas, sacamos la locura Y bailo el pasito de aventura Y bailo el pasito de aventura Movemos la cabeza como caricatura Somos, listo, asumí Hijo de p***, a cuidar a Gustavo, turro Hijo de p***, a cuidar a Gustavo, turro Hijo de p***, a cuidar a Gustavo, turro Movemos la cabeza como caricatura Subimos, bajamos, pareando las alturas Paramos las antenas, sacamos la locura Y bailo el pasito de aventura Y bailo el pasito de aventura Yo tengo esa teoría, es que vos tenés una videoteca en tu casa Con los nombres de todos Y cuando alguien se te pone de ojete, vas y buscas Guandanara, material, ¿eso es así? ¿Vos tenés de todos? No Vengo de todos Y el sobre más gordo es el tuyo Qué amor, de mí no se puede decir nada Bueno, sí Sí Ayer, una modelo que fue entrevistada por un periodista de intrusos Dijo que Nicol acostumbra hacer eso ¿Quién? Se lo dijo un periodista No me aprecio, quiero Voy a darnos Rocío Guinaudías Rocío Guinaudías dijo que Nicol no es la primera vez que lo hace Que lo diga Pablo Lallus Y que me diga Cimiento Me presenté porque tenía como una presión en el pecho A partir de un disgusto que había sufrido Y cuando me empezaron a hacer el electro Cuando me quise dar cuenta Estaba en medio lanús ahí en el hospital Incluido el ministro de salud de la provincia Que le agradezco la atención Y su insistencia para que me siguieran internando Me querían trasladar a un centro de salud Este... Con mayor complejidad Con mayor complejidad ¡Muy cantura! ¡Muy canturísimo! Gracias 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 Quiero decirle a toda la gente de América A mis compañeros de Intunzos A la gente de Paparazzi A la gente de Crónica Y a la gente Gracias Se fue el mejor Y el mejor de todos Y bien I close my eyes Only for a moment And the moment's gone All my dreams Passed before my eyes In curiosity Dust in the wind All we are is dust in the wind Same old song Just a drop of water In an endless sea All we do Coompals to the ground That we receive Los queremos mucho Que son los más importantes que tenemos Y que aprovechamos esto Para agradecerles Todo lo que hacen por nosotros Espero que disfruten esta fiesta Como lo vamos a hacer nosotros Atch'd be Ooh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y entonces a lo mejor el hecho de que mi viejo se haya ido de manera tan cercana a un momento donde yo me hice una figura más popular en los medios, no quita que sentí lo mismo por mi suegra, sentí lo mismo por mi vieja, por mi tío Alberto, mi tío José, mis tías. Es más, yo frente a algunas imposibilidades de medios y mi criterio es que los que se van tienen que estar cerca de uno, ¿no? Nosotros tenemos los restos y las cenizas de muchos familiares nuestros en casa. Los tenemos dentro de macetones con renovación de plantas y de flores para tener y no perderlos porque en algún momento... Yo tengo una relación muy especial con la muerte. Mi viejo, todos los sábados de mi infancia me llevaba al cementerio a llevarle flores a sus padres. Y un buen día llegamos a la tumba y no estaban los restos de mis abuelos. Estaba rota la tumba porque se había vencido, no sé qué carajo. Y entonces nos mandaron a buscar ahí a la fosa común y cuando fuimos a buscar los huesos no estaban. O estaban dentro de todo lo que era un mar de huesos. Y entonces a mí me golpeó porque me quitó el sábado porque para mí, aunque parezca un contrasentido lo que voy a decir, ir al cementerio me ponía feliz porque salía con mi viejo, era como un paseo del sábado bien temprano, nos levantaba mi hermano menor, mi vieja, mi viejo y yo y nos íbamos a llevarles flores. Y entonces era una salida que quedaba rematada con un almuerzo que antes ir a almorzar en un restaurante era todo un lujo, ¿no? Pero bueno, no queremos que se vayan tristes, ¿eh? No, no, pero no. Pero entre Mimi rapidito...